Acá en la placita, lo que tiene esto, como te lo dije, en off, digamos, es la persona que tenía un poco más, aguantó hasta donde se pudo, y lo que tiene menos top, empezó a comprar de Buenos Aires, por mercado, por algunos proveedores que ya tenemos, porque somos gente que también ha comprado desde el 90, me acuerdo, en once, en la asalada, todos esos lugares donde siempre se vendió para misiones, para el interior, digamos, flores, la gente que tiene ropa, y bueno, encarnación del cierre del puente, lo que nosotros no pudimos, lo que somos del puente, no pudimos cruzar más nada, o sea que nosotros no somos gente que trabaja con cigarrillos, con otras cosas que ya siempre tienen sus manejos, que a mí no me compete decir quién es, y bueno, el comprar en Buenos Aires siempre fue un problema, sigue siendo un problema y cada vez va a seguir siendo un problema peor, porque cada vez tarda más, tarda más porque hay más demanda, y la gente haría también que eso es todo, para venderlo de distinta manera, y bueno, eso pasa acá en Posada, en la placita, en el centro, en todos los lugares que uno puede ver, ¿no? ¿Se refleja también en los precios esto y más que nada en esta situación? Por supuesto que sí, es mucho el precio, cuando todo empezó, cuando se cortó y se reabrió físicamente los negocios, la gente había más porque era como una desesperación de ver qué precio andaba, hay gente que lo vendía más barato y después no lo pudo reponer, hay gente que está más actualizada y bueno, el reflejo se nota día a día porque ustedes habrán comprobado que hay menos gente que anteriormente. En sintonía con el mes aniversario de la placita, ¿alguna reflexión durante todos estos años trabajando acá, más que nada ahora en este tiempo de pandemia, alguna reflexión personal? Sí, yo llevo 38 años como trabajador de la placita, yo prácticamente me crié acá, sí, es atípico, es atípico, esto es muy particular, hemos pasado momentos difíciles, hemos tenido momentos muy complicados, pero esto sí es particular, es algo muy nuevo, yo creo que ninguna de las generaciones que estamos con vida no la ha podido vivir, y entonces ante una situación desconocida, uno reacciona en el día a día, en mi caso por lo menos, y bueno, reflexión se puede hacer de muchas maneras, seguir ayudándonos, somos una familia grande, compone mucha gente, somos mucha gente acá, es un tercio de locales abiertos, que día de por medio nos toca trabajar, pero bueno, yo creo que a todos nos afecta, a todos los posadeños nos afecta, y todos los posadeños tendríamos que ser un poquito más conscientes de que esto puede pasar mañana, o puede seguir hasta fin de año, o si no, no sé, quién dice que esto se termina en 15 o 22 días, yo creo que es aventura muy, es aventurarse a algo que uno desconoce totalmente. Yo por ejemplo me muevo así, me junto con mis hermanas, que también tiene puesto acá, y compramos así en Buenos Aires, así hacemos por pago, o por vía de cargo recibimos, o por otros medios de transporte, y ahí le vamos más o menos remando, tenemos poco margen de ganancias, porque la gente todavía no se acostumbra que subió muchísimo todo, o sea que hoy por ejemplo está un precio, cuesta mucho, siempre tratamos lo mínimo para mantener con la placita, como dicen, andá a la placita, rebuscate allá para elevar los precios, y hacemos así para que la gente también salga más o menos conforme, porque para todos es difícil, y tampoco viene la gente, fíjate que ahora tenemos horarios nuevos, y todavía seguimos hasta las 6, extendimos los horarios de 9 a 6, tenemos la entrada doble, todo se entra por el mismo lugar de donde se sale, todos los protocolos nuevos, protocolos hicimos, pero igualmente no, hay poca gente, poca gente. ¿Estos tenían stock ya antes de que cierren las fronteras acá, o pudieron llevarlo durante un par de meses más? No, teníamos algo, o sea que no hay tanta gente, tampoco tenemos mucha demanda, entonces nos manejábamos con lo que teníamos, y ahora sí, para las cosas de verano estamos tratando, tenemos todavía algunas cosas, entonces vamos tratando, así como te expliqué, viste que nos juntamos con mis hermanos, por ahí con otros compañeros de trabajo, para comprar, porque todo el Pueblo Mayor, por ejemplo en Buenos Aires, no podés pedir una curva, que son 6 prendas, no te van a mandar por 6 prendas, entonces nos juntamos así, y vamos ahí con los compañeros, vamos compartiendo los gastos, y todas las cosas que acarrea eso. En marco del aniversario, de la placita que nos comentaba hoy, hasta hace muchos años ya acá, ¿qué reflexión deja después de haber estado tantos años, en este mismo lugar, de haber acompañado a la familia anteriormente, qué significa hoy? Bueno y eso también nos da fuerza, que somos, estamos unidos, que necesitamos trabajar, trabajamos toda la vida, y somos adictos al trabajo, eso es lo que te puedo decir, y gracias a Dios, también tenemos fortaleza, fuerza para seguir en la lucha, porque todo es difícil, y cada vez cuesta más, pero vamos a seguir luchando. ¿Un mensaje para los compañeros de acá? Que sigamos luchando, y que vamos a lograrlo, como siempre lo hicimos. Con el tema del stock, nosotros nunca, viste que el comerciante, nunca se va a, ¿cómo te puedo decir? No le va a faltar, porque hacemos tipo el rebusque, ¿viste? O sea, ponele que te vas al centro, te rebuscas en la juguetería al centro, vas a los chinos, cosas que vos ves que ahí, tienen industria argentina, como industria china, industria paraguaya, el centro también igual que nosotros, tiene un 50 y 50 como siempre, y de ahí vamos y buscamos, y generalmente yo que vendo ropas interiores, se viene por encomienda de Buenos Aires, y, ¿cómo es? no le asaltamos a nadie, porque se hace todo tipo, como que se pone por el cambio, por el dólar, y aparte porque faltaba toda la, faltaba tela, faltaba la mercadería, no traían las encomiendas, entonces todo se encareció, digamos. Entonces, apostaron por abastecerse acá, con los locales, este, de posadas. Exactamente, y un poquito de acá, y un poquito de allá, de la placita allá abajo, entre nosotros nos ayudamos. Con el tema de las compras en Buenos Aires, por ejemplo, muchos comerciantes decían, que tuvieron inconvenientes con el stock, por el hecho de que tarda mucho el envío, ¿han experimentado este tipo de inconvenientes también acá? Y sí, experimentamos eso, pero a la vez entendimos, o sea que vendemos lo que tenemos, mientras tanto, y cuando llega, vamos y compramos. Con el tema del movimiento, la gente, ¿cómo ha ido? ¿Cómo nota la circulación ahora? Y los primeros días, como que si fuera que, le largaron a los chicos a la calle, vinieron y el que entraba compraba, pero teníamos una entrada y teníamos una salida, y el que llegaba compraba y se iba. Trabajamos dos veces a la semana, los primeros meses, y ahora son tres veces por semana, ahora tenemos las dos entradas, salida y entrada, digamos, la de adelante y la de atrás, la que es por San Martín, pero ahora la gente ya pasa y como que pasea, digamos, es como que está un poquito más flexible y todo eso, y es como que pasean un poquito más, era como los primeros tiempos que llegaban y vendíamos. El marco del nuevo aniversario de La Placita, estábamos comentando, hablando con otros comerciantes y nos comentaban que están desde hace más de 30 años acá, algunos atravesando por muchas situaciones, incluida la pandemia. ¿Cómo se ha vivido acá desde tu lugar? ¿Desde hace cuánto que estás trabajando acá en La Placita? Hace 35 años más o menos, trabajo de muy chiquitita acá, y cómo se ha vivido la pandemia y nos sobrellevamos. Nosotros los comerciantes generalmente nunca se termina nuestro trabajo, digamos, el que ya nació ya hace el rebusque, como siempre, y generalmente si te sabes rebuscar no la llevas tan, no la pasamos tan mal, digamos. Un mensaje para todos sus compañeros acá en el marco del nuevo aniversario. Y que no crean que nosotros le estamos estafando ni nada por el estilo, nos regimos por el tema del cambio del dólar y el cambio del guaraní, bueno, ahora no tanto, pero la gente creo que debe entender que no digan que no conviene ya comprar La Placita, porque nadie le está estafando a nadie. Y el centro siempre tiene más caro que acá. Ese sí que anda a buscar, rebuscarte en La Placita, como siempre.